La cocina saludable está auspiciada por... ¿Quieres alimentarte sano y rico sin pagar de más? Hacé tu pedido a El Granero del Mundo y empecé a disfrutar. El Granero del Mundo Villa del Rosario te acerca sin cargo a la comodidad de tu casa todos los productos que querés. Frutos secos, todas las especies para tus comidas, gran variedad de productos sin TAC, hierbas medicinales, frutas disecadas, cereales, copos y granolas para tus desayunos y meriendas. Encontranos en Instagram y Facebook como El Granero del Mundo BDR. Allí subimos todas las novedades y promociones. Podés hacer tus consultas y pedidos también al 351-5167-136. Ventas por mayor y menor. El Granero del Mundo ya está en Villa del Rosario. Gracias chicos. Hoy les voy a enseñar a preparar una torta de mandarina. Bastante baja en calorías, si se quiere, con la versión original. Si bien ya no estamos en invierno, que es la época fuerte de las mandarinas, siempre hay disponibles y están muy ricas hoy. Vamos a usar harina integral también, edulcorante. Y el pequeño secretito es que lo vamos a hacer en la licuadora, que es algo que todos tenemos en nuestra casa, en la licuadora. Y acá la voy a estrenar. Así que tengo el honor de estrenar con una rica torta light. Voy a usar tres mandarinas. A una la voy a usar entera, con cáscara y todo, y las otras no, se las voy a sacar. Lo que tienen que tener en cuenta es sacarle todas las semillas. ¿Sí? Porque las semillas nos van a dar un gusto amargo. Bien. La que tenga cáscara más linda es la que vamos a elegir para poner entera. Bien. Las mandarinas bien lavadas. Al igual que lavarse bien las manos. Sobre todo bien lavadas, porque vamos a usar la cáscara. ¿Por qué vamos a usar la cáscara? Porque, como la mayoría de los cítricos, tiene muchas propiedades saludables la cáscara. ¿Sí? Tiene compuestos que son muy beneficiosos, sobre todo para el sistema cardiovascular, para la piel. Como la cáscara tiene color naranja, al igual que adentro de la mandarina, significa que tiene también cantidades importantes de provitamina A. Entonces, es aprovechable. No solo para hacer esta receta, por ejemplo, sino para, por ejemplo, la cáscara rallada en alguna otra receta que quieran usar, o para conservarla y aromatizar el ambiente, para hacerla brillantada. También tiene mucha azúcar, pero bueno, también se puede hacer de vez en cuando. ¿Sí? De una mandarina usé entera. De las otras, no voy a usar la cáscara, pero sí le voy a retirar solo las semillas. La parte blanca de la mandarina, ¿sí? De todos estos hilitos, también son saludables. Así que los vamos a dejar. Y como van a ir licuados, ni se van a sentir. Porque no tienen sabor. Las semillas sí. Las semillas son amargas. Así que esas no. Me escapo. Ahí va. Bien. Llevamos a la licuadora y vamos a colocarle en la licuadora dos huevos. ¿Sí? Dos huevos. Ahí va. Y licuamos un ratito hasta que esté bien, bien líquido. ¡Suscríbete al canal! Una vez que está así bien líquido, vamos a ir por la otra parte de la preparación. Vamos a colocar en un bowl harina integral y harina leudante. Una taza y una taza de ambas. Ahí va. Mezclamos. Y hacemos un hoyito en el medio para colocar nuestra preparación de mandarinas y el resto de los líquidos. ¿Sí? Hice mi hoyito y vamos a volcar. Muy bien. Vamos a usar un cuarto de taza de aceite de girasol y edulcorante líquido apto para cocción, como siempre les digo. Una cucharada grande. Ahí va. Y si les gusta, un chorrito de esencia de vainilla. Bien. Con cuidado, medimos afuera. Un chorrito. Ahí va. Bien. Esto van a mezclar. Tiene que ser una consistencia líquida, bien. Bien de torte. Aparte, el hecho de incorporarle la cáscara de la mandarina nos da este color bien, bien anaranjado. ¿Sí? Lleno de vitaminas. Muy bien. Mezclan bien porque nos queda la harina. Si no mezclamos bien, se nos hacen trozos de harina dentro de la torta. El secreto es mezclar bien. Muy bien. Ahí está. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a colocar en un molde para torta. A mí me gusta usar mucho los de silicona porque es más simple después desmoldarlos. Y todo lo de silicona está muy bueno. Por ejemplo, esta espátula. ¿Qué es lo que pasa? Vieron que siempre nos queda mucho en la fuente. En cambio, con estas espátulas de silicona es bárbaro todo lo que recupera. Prácticamente queda limpito. Muy bien. Y esto se va a horno moderado aproximadamente por 25 minutos media hora. Horno precalentado previamente. ¿Sí? Como siempre les digo, antes de empezar a cocinar, precalentamos el horno así no perdemos demasiado tiempo y nos lleva solamente un ratito. Muy bien. Vamos a esperar a que esté lista la torta. Les recuerdo los ingredientes tres mandarinas sin semillas, una con la cáscara bien lavada, dos huevos, un cuarto de taza de aceite de girasol, una cucharada bien llena de edulcorante líquido apto para cocción, unas gotitas de esencia de vainilla, una taza de harina integral y una taza de harina leudante. Llegamos a horno por aproximadamente treinta minutos. Acá estoy decorando esta torta de mandarinas que es muy rica, anímense a hacerla, como vieron es muy fácil, muy simple y muy rica en vitaminas, en antioxidantes y en unos compuestos que se llaman flavonoides que están en la cáscara de la mandarina que ayudan a disminuir el colesterol en sangre. Así que, qué más decirles, es una torta llena de beneficios. De todas formas, también quiero aclarar que no reemplaza el consumo de frutas, bien, aunque sea una torta que incluimos frutas, es importante el consumo de la fruta fresca. Así que, por qué no esta buena idea de consumir, ya que como parte de la decoración la mandarina, la torta de mandarina. ¿Sí? Para una merienda es una buena opción. Así que los invito a hacer esta receta, por qué no incluirle alguna variante y que me la cuenten, me compartan en el Instagram, viandosaludables.vdr o en el Facebook con el hashtag YoCosinoSaludable o viandosaludables.vdr. Espero sus fotos muchas gracias. Auspicio La Cocina Saludable ¿Quieres alimentarte sano y rico sin pagar de más? Hacé tu pedido a El Granero del Mundo y empecé a disfrutar. El Granero del Mundo Villa del Rosario te acerca sin cargo a la comodidad de tu casa todos los productos que querés. Frutos secos, todas las especies para tus comidas, gran variedad de productos sin tag, hierbas medicinales, frutas disecadas, cereales, copos y granolas para tus desayunos y meriendas. Encontranos en Instagram y Facebook como El Granero del Mundo BDR. Allí subimos todas las novedades y promociones. Podés hacer tus consultas y pedidos también al 351-5167-136. Ventas por mayor y menor. El Granero del Mundo ya está en Villa del Rosario.